Yo quiero hacerte tantas cosas sin enamorarte Quiero que te sientas cómoda si vamos a parte Así como tú quieras te hago el amor Y pa' mí, modela me pepe en ropa interior Y de pensar que yo contigo quiero estar Querer probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero Paso y dejo su fragancia Y de pensar que yo contigo quiero estar Quiero probar algo de ti pa' no olvidar Yo no me sé ni su nombre Pero la quiero Paso y dejo su fragancia